Cuba Información La evolución positiva de la economía de Cuba preocupa en Washington. Hace unos días, leíamos que el número de turistas a la isla en lo que va de año ha aumentado el 3,7%, pero más aún han crecido los ingresos, el 5%. Por eso el bloqueo de Estados Unidos trata de atacar a este sector. La última noticia, el Departamento del Tesoro ha impuesto una multa de 2,8 millones de dólares a la agencia argentina de viajes Despegar.com. Su grave delito, una de sus subcursales, ubicada en el estado norteamericano de Delaware, recaudó dinero por pasajes y reservas de hotel a Cuba entre los años 2009 y 2012 a unos 18.000 clientes. Despegar es la segunda agencia turística no estadounidense multada este año a causa de las leyes del bloqueo a Cuba. En abril, la firma holandesa Carzon One Life Travel tuvo que pagar una sanción de 5,9 millones de dólares por la misma razón. Un ejemplo más, entre miles, del empecinamiento y la insensatez de este bloqueo, rechazado cada año por práctica unanimidad en Naciones Unidas, pero que para la mayoría de los grandes medios o no existe, o no afecta, o sencillamente es una simple excusa al gobierno cubano, aunque haya causado daños ya por valor de un billón de dólares a la economía de la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!